De sur, de extro oeste, seguimos en la lucha, cueste lo que cueste. No somos uno, no somos diez, pinche gobierno, cuéntanos diez. ¡Alguero! ¡Tenemos muchos guardianes! ¡Sala al foro, da una explicación! Las madres, los padres, que nos falta un ser querido, estamos incompletos. El día de hoy no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Si en años anteriores nos levantábamos preocupados por preparar una rica comida, hoy nos levantamos para una marcha, para seguir pidiendo que encuentren a nuestros hijos. Exigimos que el secretario general salga a darnos, a recibirnos, a darnos unas palabras, que nos reciban como tiene que ser. La gente no está conforme con este gobierno que ha sido tan indolente con nosotros, que no nos ha atendido nunca, nunca nos ha dado una mesa de trabajo donde él nos reciba personalmente. No hay soluciones a esta problemática social. Estamos como colectivo también, Luz de Esperanza, estamos pidiendo también que sea una fiscalía especializada. No especial, especializada. ¿Por qué? Porque necesitamos que no dependa del Estado, que sea independiente, que nos ayude a buscar más a nuestros hijos, que haya más personal en todas las áreas. Exigimos que haya más personal en el área de Semejo, en el área de Fiscalía, en el área de Comisión de Búsqueda y en el área de víctimas. ¿Por qué? Porque no hay personal necesario para toda esta pandemia. En el Estado somos más de 20 mil a nuestras hijas. Las hijas del gobierno son 14 mil y feria. Entonces, imagínense cómo estamos. Pero para nosotros somos más de 20 mil desaparecidos con la gente que no denuncia por miedo a ser acosado por el crimen organizado o por el mismo gobierno.